¡Eso ya ya! ¡Eso ya lo que calla! 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 Toro la Masi ¡Ajá! Isam Toro la Masi Toro la Masi Isam Alolo ¡Jajajajajajaja! La raca, la raca, la raca, la raca, la raca, la raca, la raca ¡Iiiiic! ¿Sabes lo que pasa? ¡Pasa! Oye, para mi chica caliente usted ve un beso poquito guapla y calculo gente, éste es el granyyouma el gran Constitution igual estoy bien cabronado pero mela Porque hay siete a mí y me mojo ile Soy dos capitalistas ¿suway mi racon11ça?